¿Cómo averiguar si una chica está enojada contigo? Leer su lenguaje corporal y sus señales comunicativas. Fíjate si muestra un lenguaje corporal cerrado. Cuando te enojas tiendes a demostrarlo de manera no verbal por medio del comportamiento y del lenguaje corporal. Debes observar si la chica muestra algún signo de lenguaje corporal cerrado. Como los puños cerrados. La mandíbula apretada y la falta de contacto visual. Cuando tratas de mirarla o captar su mirada. También puede cruzar los brazos sobre el pecho o alejar su cuerpo de ti cuando tratas de acercarte y hablar con ella. Otros signos de enojo en el comportamiento son sacudir el cuerpo. Sudar y ruborizarse. La chica también puede fruncir el ceño. Mirarte con una expresión fría o cerrar los ojos cuando estás cerca de ella. Escucha el tono de su voz cuando te habla. Si la chica te habla cuando estás cerca de ella. Presta atención al tono de su voz. Si usa un tono burlón o tenso. Como si hablara a regañadientes. Es probable que no se deba a que la hayas impresionado. De manera similar. Puede usar un tono sarcástico cuando alguien te mencione en la conversación o cuando trates de hablar con ella. Ella se puede burlar de ti como una forma de demostrarte que está molesta. Si la chica está muy molesta contigo. Puede demostrar su enojo más abiertamente al gritarte. La voz alta generalmente es un signo de enojo. Fíjate si no responde tus llamadas o tus mensajes de texto. La chica puede expresar su enojo dejando de comunicarse contigo a través de llamadas telefónicas o de mensajes de texto. Quizás ignore tus llamadas y tus mensajes de voz y no responda a tus mensajes de texto. Es probable que le envíes mensajes de texto y no recibas su respuesta inmediata usual o simplemente no recibas su respuesta en absoluto. Si la chica te responde el mensaje de texto. Es probable que debas examinar con cuidado sus mensajes. Tus historias generalmente graciosas a través de mensajes de texto quizás solo reciban una respuesta de una palabra o el emoji de indiferencia. Al preguntarle casualmente ¿Cómo estás? Puedes recibir respuestas cortas o respuestas a manera de una pregunta retórica. ¿Cómo? ¿Cómo crees que estoy? Comillas. Esto es probablemente un signo de enojo pasivo-agresivo de su parte. Quizás también notes que usa puntuación en sus mensajes de texto. Específicamente un punto al final de sus mensajes. El uso del punto al final de un mensaje de texto se puede tomar como un signo de agresión o de enojo. Hablar con personas cercanas a ella. Pregunta a sus amigos cercanos si ella está molesta. Si la chica ha cortado su comunicación contigo. En persona o de alguna otra manera. Quizás debas ponerte en contacto con sus amigas cercanas para averiguar si ella está molesta. Puedes tratar de contactar a sus amigas cercanas de la escuela o de su entorno laboral. Pregúntale a su amiga. ¿Has hablado con ella últimamente? Y... ¿Sabes si está molesta conmigo? Comillas. La amiga quizás te responda de manera afirmativa o quizás se ponga en contacto con la chica para... darte una respuesta. Ser respetuoso cuando te acerques a una amiga cercana de la chica y no la presiones si no quiere... compartir ninguna información contigo. Puede aconsejarte que trates de hablar con la chica directamente. En vez de tratar de averiguar de ella a sus espaldas. Respeta este consejo y no hagas que se sienta mal por no decirte qué sucede. Acércate a sus padres o a otros familiares cercanos. Quizás también debas hablar con los familiares de la chica. Especialmente si tiene una relación estrecha con su familia y confía en ella. Ponte en contacto con uno de sus hermanos que te conozca y que sea cercano a la chica. Pregunta amablemente al hermano si sabe si está molesta contigo. Quizás también debas acercarte a los padres de la chica. Especialmente si conoces a sus padres bien y tienes una buena relación con ellos. Habla con los amigos que tengan en común. Si tú y la chica tienen alguna amiga en común. Quizás debas acercarte a ella para obtener más información acerca del estado anímico de la chica. Pregunta a la amiga si ha notado alguna actitud agresiva hacia ti por parte de la chica y si ha dicho algo negativo de ti últimamente. Esto puede ayudarte a calcular si la chica está enojada. Si la amiga en común también parece molesta contigo o expresa enojo hacia ti cuando preguntas sobre la chica. Esto puede ser un signo de que el problema es serio. La chica puede haber confiado en esta amiga. Por lo que también estará molesta contigo. Hablar con la chica personalmente. Busca un lugar tranquilo y aislado para hablar. Quizás la manera de hablar más directa y más difícil para averiguar si la chica está molesta. Contigo sea personalmente. Aunque puede ser complicado. Tener una conversación seria y honesta con ella puede ayudar a abordar su enojo. Determinar la causa del mismo y resolver potencialmente el problema. Si es posible. Puedes hablarle en persona y pedirle que se encuentren en algún lugar tranquilo y aislado en el que puedan hablar en privado. Puede ser en tu departamento. En un parque o en tu lugar favorito del campus. Quizás debas darle la opción de escoger el punto de encuentro. Especialmente si está molesta contigo. Esto le permitirá determinar el entorno de la conversación y le dará un nivel de control sobre la situación. Lleva una ofrenda de paz. Nunca es mala idea llevar una ofrenda de paz contigo para una conversación potencialmente emocional. Especialmente si eres tú el que quizás esté equivocado. Puedes llevarle algo pequeño y considerado. Como su bebida o su comida favorita. También puedes llevarle flores como un signo de que sabes que está molesta y de que te sientes mal. Por lo que puedas haber hecho. Tener una ofrenda de paz también puede hacer que el inicio de la conversación sea más sencillo. Ya que le darás algo que ella aprecie. Lo cual te permitirá empezar tranquilamente el diálogo. Pregúntale directamente qué es lo que hiciste mal. Si no estás seguro de qué es lo que hiciste mal. Quizás debas empezar la conversación preguntándole directamente por qué está molesta contigo. Puedes decir, sé que estás molesta conmigo. Pero no estoy seguro por qué. Puedes decirme por qué. Comillas punto. Solo hazlo si no sabes por qué está molesta contigo. Si tienes una sospecha de la razón por la que está molesta. Como algo que hiciste recientemente y que haya sido poco amable o algo que dijiste y que haya sido. Inapropiado. Evita hacerle esta pregunta ya que probablemente hará que se moleste más contigo. Discúlpate y trata de reparar el daño. Si eres consciente de lo que has hecho mal. Debes disculparte sinceramente con ella. Empieza reconociendo lo que hiciste mal y luego discúlpate claramente. Por ejemplo, puedes decir, entiendo que estés molesta conmigo por olvidarme de tu cumpleaños la semana pasada. Estuve muy ocupado y descuidé tu día especial. Estoy muy arrepentido de haberlo hecho y te prometo que no sucederá nunca más. Una vez que te hayas disculpado. Debes preguntarle, ¿aceptas mis disculpas? Comillas. Si dice que sí, debes mostrar gratitud y ser humilde. También debes enmendar tu error por medio de la acción. Esto quizás signifique compensarla por olvidar una fecha o un evento importante invitándola a una cena especial o a una salida nocturna. Los dos solos. También puedes adecuar tu comportamiento en el futuro para que no hagas cosas inapropiadas que la molesten.